No dejes que te lo cuenten, revive los mejores momentos del inicio de obra de nuestro nuevo centro administrativo municipal a cargo del alcalde Braul Espinosa, el director del área metropolitana del Valle de Aburrá Juan David Palacio y la vicepresidenta primera del consejo Sara Rincón. Sintoniza este miércoles 23 de marzo nuestro programa institucional Juntos Sumamos a partir de las 5.30 de la tarde por Telemedellín y conoce cómo se materializa este sueño que desde hoy se construye para el beneficio de los envigadeños.